Evangelio de hoy Martes de la tercera semana del tiempo de Adviento Primera lectura Lectura del libro del profeta Sofonías Hay de la ciudad rebelde y contaminada De la ciudad potente y opresora No ha escuchado la voz Ni ha aceptado la corrección No ha confiado en el Señor Ni se ha vuelto hacia su Dios Pero hacia el fin Daré otra vez a los pueblos labios puros Para que todos invoquen el nombre del Señor Y los sirvan todos bajo el mismo yugo Desde más allá de los ríos de Etiopía Hasta las últimas regiones del norte Los que me sirven me traerán ofrendas Aquel día no sentirás ya vergüenza de haberme sido infiel Porque entonces yo quitaré de en medio de ti A los orgullosos y engreídos Y tú no volverás a ensobervecerte en mi monte santo Aquel día Dice el Señor Yo dejaré en medio de ti Pueblo mío Un puñado de gente pobre y humilde Este resto de Israel Confiará en el nombre del Señor No cometerá maldades Ni dirá mentiras No sellará en su boca Una lengua embustera Permanecerán tranquilos Y descansarán Sin que nadie los moleste Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial El Señor escucha el clamor de los pobres Bendeciré al Señor a todas horas No cesará mi boca de alabarlo Yo me siento orgulloso del Señor Que se alegre su pueblo al escucharlo El Señor escucha el clamor de los pobres Confía en el Señor y saltarás de gusto Jamás te sentirás decepcionado Porque el Señor escucha el clamor de los pobres Y los libra de todas sus angustias Y el Señor escucha el clamor de los pobres En contra del malvado está el Señor Para borrar de la tierra su recuerdo Escucha, en cambio, al hombre justo Y lo libra de todas sus congojas El Señor escucha el clamor de los pobres El Señor no está lejos de sus fieles Y levanta a las almas abatidas Salva el Señor la vida de sus siervos No morirán quienes en él esperan El Señor escucha el clamor de los pobres Ven, Señor, no te tardes Ven a perdonar los delitos de tu pueblo Evangelio de hoy Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes Y a los ancianos del pueblo ¿Qué opinan de esto? Un hombre que tenía dos hijos Fue a ver al primero y le ordenó Hijo, ve a trabajar hoy en la viña Él le contestó Ya voy, Señor Pero no fue El padre se dirigió al segundo Y le dijo lo mismo Este le respondió No quiero ir Pero se arrepintió y fue ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron El segundo Entonces Jesús les dijo Yo les aseguro que los publicanos Y las prostitutas Se les han adelantado en el camino Del reino de Dios Porque vino a ustedes Juan Predicó el camino de la justicia Y no le creyeron En cambio Los publicanos y las prostitutas Sí le creyeron Ustedes Ni siquiera después de haber visto Se han arrepentido Ni han creído en él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Reflexión sobre la lectura Y el Evangelio de hoy Debido a nuestra naturaleza débil Fragmentada por el pecado Nuestra vida se va desarrollando En un clima de infidelidad Infidelidad a Dios Infidelidad a nuestros principios Infidelidad a los demás Y también a nosotros mismos Sin embargo Dios nos conoce Y sobre todo Nos ama Y por ello continuamente Nos ofrece su amor Y su perdón La historia de Israel Nos muestra Que a pesar de nuestra rebeldía Dios no se cansa de esperar Pues quiere hacer de nosotros Un pueblo de labios puros Que invoque al Señor Y los sirva Aprovechemos Pues Esta nueva oportunidad Que Dios nos brinda Durante el tiempo de Adviento Para progresar en nuestro camino De conversión El sacramento de la reconciliación Es el mejor modo de regresar al Señor Y así presentarnos dignamente Como parte del pueblo de Dios Si verdaderamente quieres vivir en paz Y experimentar la felicidad que no se acaba Abre tu corazón A Jesús Hay un dicho mexicano que dice El camino al infierno Está empedrado de buenas intenciones Con el Evangelio de hoy Y al acercarnos cada vez más a la Navidad Jesús nos recuerda Que no basta decir Señor, Señor Sino que debemos hacer la voluntad del Padre Creer en Jesús Implica responder a las exigencias del Evangelio Asistir a misa Rezar Confesarse Es algo muy bueno Pero no agota la existencia cristiana Decirle a Jesús que sí Implica comprometerse A hacer lo que Dios nos pide Aunque esto Como en el caso de María No siempre sea fácil Y tal vez Hasta ponga en riesgo nuestra vida Nuestro trabajo Nuestra familia Por ello No basta leer la Biblia Es necesario poner todo nuestro esfuerzo En hacer la vida En hacer Que el Verbo se encarne en nosotros Dios Dios hará el resto Oremos Señor He escuchado muchas veces Tus palabras de amor Y Sin embargo Yo no he sido capaz de realizar Ni siquiera el más mínimo cambio en mi vida Graba tu ley en mi corazón Y enséñame a guardar tus preceptos Amén Hermanos Hagamos un examen de conciencia Con el fin de seguir haciendo Una vía recta Para que Dios pueda manifestarse En nuestra vida Gracias por ver el video Gracias por ver el video